Prepárate para la magia. Conoce cuándo es la mejor fecha para ver la bioluminescencia en Holbox. ¿Estás planeando un viaje al Caribe mexicano? Espera un poco, antes de decidir cuál será el destino y la fecha en la que viajarás, te recomendamos viajar a Holbox durante la temporada de bioluminescencia, para que puedas nadar en un espectáculo de luces acuáticas. La bioluminescencia en Holbox es un fenómeno fascinante que ilumina las playas del sur de la isla. Para disfrutar al máximo de este espectáculo natural, es necesario elegir las fechas adecuadas. Imagina nadar entre destellos verde fosforescente, contemplar la estela luminosa dejada por los peces y maravillarte con miles de puntos luminosos, el plánton bioluminescente. La experiencia será inolvidable, con las aguas del mar iluminadas por estos diminutos organismos que emiten su propia luz azul, creando un espectáculo natural único en el mundo. Ten en cuenta que incluso durante la temporada, la intensidad de la luz lunar puede afectar la visibilidad del fenómeno, por ello, se recomienda optar por noches de luna nueva, cuarto creciente o cuarto menguante para una experiencia óptima. Aunque algunos días ofrecen la oportunidad de presenciar la bioluminescencia en la misma playa, en muchos casos será necesario adentrarse en el mar o buscar playas más alejadas del pueblo. La opción más acertada suele ser unirse a un tour en kayak organizado por operadores locales que te llevarán a lugares donde el fenómeno se aprecia de manera excepcional. La isla mexicana de Holbox ofrece un atractivo espectáculo natural para aquellos que se aventuran a remar en sus aguas. La temporada ideal para disfrutar de la bioluminescencia abarca desde junio hasta agosto, aunque algunos recomiendan ir desde abril hasta noviembre, durante las noches sin luna o en áreas sin luz artificial. Remar en medio de este resplandor generado por millones de microorganismos vivos que convierten su energía química en luz a través de la enzima luciferasa, crea una experiencia mágica y única. Un consejo valioso es llevar una playera blanca que se pueda mojar y extender en el agua. Al estirar la tela, te sumergirás en una concentración impresionante de microorganismos bioluminescentes. Gracias. 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 Gracias.